¡Wow! No habla de estas cosas. De hecho, buena parte de por qué empezamos UX Nights hace ya cinco años, Dios, surgió de un comentario que alguien nos hizo en un evento de Software Guru que nos decía, Mauricio, están padrísimas tus pláticas, tus presentaciones están muy lindas, pero ya me lo vendiste. Deja de decirme qué es UX y enséñame a hacerlo. Porque esto es una profesión de hacer, ¿cierto? Entonces, y siguiendo esa misma regla, ya hablamos de sistemas urbanos, ya hablamos de un sistema de verdad. Yo quiero compartirles una forma de cómo construir sistemas de diseño desde cero y de verdad. Con suerte van a poder hacer los suyos propios, ¿sale? Hablamos de consistencia primero. O sea, hace rato que hablamos del montón de razones para hacer sistemas de diseño. Una de las más críticas, o si quieren usar una para vendérsela a sus jefes, es consistencia. Esos que ven ahí, obviamente los distinguen. Son BMWs. Y los fabrican en Alemania desde 1940. Pueden ver cómo el diseño ha cambiado con el tiempo. Nuevos materiales, nuevos diseños, las necesidades cambian, también nuevos sistemas, nuevas tecnologías. Pero incluso si le quitan el loguito al carro, todo mundo sabe que es un BMW. ¿Por qué? Dos componentes. Si a mí le gustan los carros, ya sabe cuál es. Uno, los faros. Los faros redondos son la marca de BMW. Que tienen mucho que ver. BMW antes hacía aviones. Entonces, encontraba que los faros redondos iluminan mejor y gastan menos electricidad. Aparte, se ven bonitos. Se ven diferentes que los focos todos cuadrados y feos que usan otro tipo de carros. Y segundo, la parrilla. Justo de esa parrilla, vean cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado, pero es una parte importante y consistente de la marca. Entonces, una buena consistencia en el diseño es algo a lo que uno tiene que aspirar. Especialmente cuando uno trabaja en sitios como los de sitios donde hay más productos y más páginas y más páginas. O cuando uno trabaja en medios donde, sitios de periódicos o revistas donde se generan páginas por minuto, a veces por segundo. Y se van quedando. Entonces. Entonces. Internet. Una buena consistencia en el diseño sirve para reducir la fricción del usuario con un sistema y reduce la curva de aprendizaje. Es decir, ayuda a que la gente, los usuarios, puedan utilizar más rápido y sacarle más provecho a un sistema. Porque una vez que aprenden algo, simplemente tienen que seguir repitiéndolo. Entonces, aplique el principio de no me hagas pensar, aquí ya está. Segundo, aprovecha la tendencia natural de los humanos de encontrar patrones. Una vez que una persona encuentra y conoce, aprende algo, espera a que sea algo, se repite y funciona igual en todas partes. La consistencia es crítica para una construcción de marca. Aquí es donde incluyen a la gente de marketing. Le dicen, el diseño es parte de la comunicación emocional de la empresa. La consistencia ayuda a los usuarios a reconocer sus productos favoritos. Ustedes pueden encontrar, como les digo, que un BMW es BMW, incluso si no tiene el logo. Igual que una persona sabe que un producto lo hace Apple, aunque no tenga manzana. Porque se reconoce, se siente, tiene esa consistencia. Y finalmente, una buena consistencia refuerza las experiencias positivas, lo que hace que la gente regrese y también genera lealtad. Ahora, hablamos del show de los diseñadores, que es donde empieza todo, donde está la creatividad de todo este rollo, y del otro lado el developer. Que son entes muy similares, pero también némesis el uno del otro. Entonces, un diseñador se imagina cosas lindas y bonitas, así padrísimas, increíbles, diferentes, que llaman la atención, que producen emociones. Gracias por eso. Pero, el asunto es qué herramientas tiene para trabajar. Generalmente, trabaja con papel, o produce JP, o PNGs, o videos, o presentaciones, o prototipos. En Sketch, en lo que sea. El developer dice, padre por ti, pero eso a mí no me sirve para nada. El developer trabaja en otra plataforma, trabaja con otras herramientas, trabaja con lenguajes y plataformas, con HTML, con CSS, con JavaScript, con Swift, con Java, o con yo sabrá con qué más. Pero generalmente se reduce a eso. Y cuando el developer ve esto, dice, ok, tu diseño está increíble, qué bueno que tengas imaginación, pero aquí hay límites técnicos. Entonces, lo que podemos hacer es esto. Se ve horrible, pero funciona. Entonces, aquí no nada más es un asunto de consistencia hacia el usuario, sino también consistencia en el proceso. Porque todo este trabajo que está acá, al final no luce. Y aquí es justo la fuente de la fricción, pero está en la desconexión, en las plataformas y las herramientas. Ahora, empresas muy, muy grandes, y esto va a ser muy rápido, también tienen ese problema. Google tuvo ese problema donde ellos tienen 3,000 productos, literalmente. Y empezaron un proceso que les tomó 3 años, pero finalmente lo lograron con su sistema de diseño que se llama Material Design. Material Design es un sistema que es abierto, que es gratuito, que empezó siendo de Google, pero que Google ya lo donó para que cualquiera lo pueda utilizar. De todos los sistemas comerciales, este es como el más maduro que hay, porque es el que más tiempo tiene. Ahorita ya va en su tercera versión. Y, pues, tiene un look muy particular, que está basado justo en el proceso de cómo se crea y cómo se diseña. Tiene experiencias basadas en ese material que es el papel. Todo retoma mucho del diseño editorial, pero también está apalancado justo en las fortalezas de la creación de la plataforma web. Enfocado en texto, en imágenes, en animación, en interacción, en hipervínculos, cosas que en editorial no se pueden hacer. Y es abierto y gratuito, cualquiera lo puede usar. Por otro lado, Apple tiene algo parecido a un sistema de diseño, no lo es como tal. Es lo que ellos llaman sus guías de diseño de interfase humana, que es algo que Apple hace desde hace 30 años. No es un sistema de diseño como tal, y de hecho, Apple suele ser muy buena en esto, pero ya no tanto. Está fragmentado. Hay guías para iOS, hay guías para Mac, hay guías para WatchOS, hay guías para Apple TV. Entonces, tiene un relajo. Pero, funciona. Y tienen un look muy distintivo, que todos ustedes posiblemente conozcan, y les gusta mucho. Y tiene guías y colores y paletas, y tiene una documentación muy muy buena, si acaso no componentes todavía. Pero, es algo que la gente usa. En el mundo Godin, Microsoft tiene su propio sistema de diseño, o sorpresa, que se llama Fluent Design System. Me tengo muy a pecho la broma de Windows Phone, porque yo hacía para esos, pero... Windows Phone usaba un sistema de diseño que se llamaba Metro, que en su momento fue como lo máximo del mundo, y también fue uno de los fracasos más grandes en la historia de Microsoft. ¿Por qué? Porque era muy lindo, pero esta era... Fue hecho para una plataforma muy específica, y no pudo salir de ese pedacito que era Windows Phone, y Windows Phone no pudo salir de un 3% de adopción. Entonces, ya no existe. Microsoft aprendió la lección para Windows 10, que según ellos es la última versión de Windows, crearon este nuevo sistema de diseño, que está enfocado en lo que sigue, según ellos, que ya no es plano como Material Design, o como lo de Apple, sino está pensado para realidad aumentada, para realidad mixta, para realidad virtual, en interfaces 3D, que son animadas. También retoma mucho del tema plano. La idea de esto es que funcione en cualquier dispositivo, y en cualquier plataforma. En una PC, en una tableta, en un teléfono, en un visor de 3D, o en lo que sea. Y ahí está. Y esos, hay muchos más obviamente, pero son como los 3 sistemas grandes. ¿Querríamos usar esos? Sí sabemos que nuestros usuarios están en esas plataformas, porque es lo que ya conocen. ¿Pero qué pasa cuando quieren hacer algo diferente? Porque es el problema. Ahorita, como decíamos, todo se ve con Material Design, o todo Windows se ve igualito. Se vuelve muy aburrido, se vuelve muy repetitivo, se vuelve muy limitado. No es tanto culpa del sistema de diseño, sino que es necesario a veces explorar más, moverlo más. Dicen, el valor del sistema de diseño no está en implementarlo tal cual, sino en cómo interpretarlo. Justo ver, no tanto lo que no se puede cambiar, sino lo que sí se puede cambiar. Pero de repente, se van a encontrar compañías como Airbnb, que tienen un servicio que vive en todas las plataformas. Vive en iOS, y vive en Mac, y vive en web, y vive en Windows, y vive en Android. ¿Y qué van a hacer? ¿Tener un equipo dedicado de diseño para cada plataforma? Eso produce unas inconsistencias terribles. Airbnb tiene tres equipos de diseño, uno en San Francisco, otro en Nueva York, y otro en Oslo. Y es una aplicación que tiene ya mucho tiempo. Ellos decían, un diseñador recién contratado le toma hasta 30 días entender qué es lo que ya está hecho antes de empezar a poder ser productivo. Entonces, es un mes de beca que no hace otra cosa más que tratar de desenmarañar el trabajo que han hecho otros. Y Airbnb también como empresa dice, pues, sí, o sea, usamos Android, Windows, y iOS, y la web, pero queremos tener una consistencia en nuestra marca a través de los dispositivos y plataformas. Entonces, gracias por sus temas de diseño, pero necesitamos algo propio. Y ahí viene el asunto. ¿Cómo caramba se hace uno? Ellos empezaron a experimentar y justo lo que utilizaron, entre otras cosas, fue esta metodología que se llama Atomic Design, o diseño atómico. creada por este joven proponente del diseño, el señor Brad Frost, que ha escrito muchísimo sobre, precisamente sobre el uso de patrones y de reutilización de cosas. Brad es diseñador, pero aprendió a programar, entonces es uno de esos diseñadores raros que le gusta echar código, que diseña con código. Entonces, él vive en Pittsburgh. Adriana, te aviso. Entonces, él empezaba a pensar, necesitamos encontrar una forma diferente de diseñar, porque como lo hacemos en este momento, de empezar en dibujitos y luego hacer los wireframes y luego hacer los mock-ups y luego haber dárselos para que los destasen y los conviertan en algo que no tiene nada que ver, pues ya sabemos esa historia, sabemos en qué acaba. Tenemos que pensar diferente, tenemos que ir más allá de las metáforas de una página, porque muchas veces ese es el problema. Pensamos en páginas y pensamos en un browser o en un escritorio o en un móvil cuando el mundo realmente es más complicado estos días. Matrizar se explica muy rápido. Consiste de cinco elementos que como una matrizar están anidados uno dentro de otro. Hablamos al principio de átomos, después moléculas, cuando juntan un montón de átomos se convierten en moléculas, después esas moléculas y los átomos crean organismos, después abandonamos la cosa química y nos vamos otra vez a plantillas y al final a páginas. ¿Cómo funciona? Fácil. Los átomos son los elementos básicos de construcción de un sistema interactivo, de un sistema digital. Son elementos que ya están dados por la plataforma y que no pueden reducirse menos sin perder funcionalidad. Son todas las etiquetas que están en una página web, son todos los elementos básicos que están en una app, son los bloques de Lego. Son sus botones, etiquetas, cajas, párrafos, imágenes, sus cajas con divs, todos esos son elementos atómicos. Esos ya están dados, no hay que hacer nada. Claro, ustedes podrían crear los suyos propios si quieren, para eso hay una especificación que se llama web components, pero no voy a entrar ahí ahorita. Ya hay unos que están dados, entonces se pueden utilizar. Cuando empezamos a combinar átomos, se crean cosas nuevas. Y aquí viene la metáfora, juntando oxígeno e hidrógeno, que ambos son gases, uno muy flamable, el otro muy corrosivo, al juntarlos crean un líquido, que es agua que tiene propiedades completamente diferentes a los de sus componentes. No intenten balancear la fórmula, no se gasten. Lo estoy viendo. Entonces, por ejemplo, sintácticamente cuando juntamos una caja con una imagen, con un botón, con un texto, ahí son cuatro átomos, creamos una cajita de búsqueda. Y esa cajita de búsqueda pues va a ser la misma cajita de búsqueda que va a estar en cada página del sitio o de la app. Y está compuesta de cuatro elementos atómicos que ya estaban dados. Pero juntos crean un elemento que en sí mismo tiene un significado sintáctico específico, porque no sirve para ninguna otra cosa. Lo mismo con los componentes de calendario, lo mismo con los componentes de formulario que tienen mensajes de error o validación, porque eso son la mezcla de muchas cosas. ¿Vamos bien? Está fácil esto. Combinando a más átomos con más átomos, con moléculas, creamos organismos. Los organismos son elementos que tienen un significado sintáctico más amplio y más general en el contexto de un producto digital. En HTML5 ya existen etiquetas específicas para estos. Por ejemplo, un header. El header, vean, allá está la molécula de búsqueda más los átomos de los enlaces que juntos hacen la molécula del menú más el átomo del logo más el átomo de la caja y todo junto es un organismo que es el header. Y que es igual, se va a replicar en todas las páginas y esperamos que sea igual siempre o al menos consistente. Otros organismos incluyen tarjetas o banners o sidebars o footers o formularios o cosas así. Porque cuando pensamos en el formulario no pensamos en el formulario por sus elementos, sino lo vemos como un solo ente. Lo mismo que el header, lo mismo que el footer, lo mismo que el sidebar, lo mismo que los menús de navegación y así. Y cuando combinamos todo esto, entonces creamos plantillas. Las plantillas generalmente están hechas con un juego de elementos básicos que se repiten entre cada página. Entonces, podemos ver cómo el header y el footer, por ejemplo, se repiten en cada página. Y cómo también aquí tenemos párrafos, sidebars, banners, que se repiten también lo que cambia es la posición y la posición cambia el objetivo y el propósito de cada pantalla. ¿Cierto? Entonces, combinando header con banner, con bullets, con separadores, con párrafo, con tarjeta, con así, tenemos una plantilla. Y las plantillas están padres porque sirven como una guía para construir páginas que sirven para este propósito. Por ejemplo, este es un homepage. Un sitio puede tener una o múltiples homepage, ya sea, por ejemplo, cuando van a crear un espejo de esta página en otro idioma o cuando van a utilizar esta para un landing page o cuando necesitan hacer cambios en esta página, por ejemplo, que la quieren decorar ya saben del 10 de mayo, entonces cambian algunos colores pero la plantilla sigue siendo la misma. Es decir, cambian los estilos pero el diseño editorial se mantiene igual. Entonces, lo que hacemos, tomamos estas plantillas que las plantillas en sí mismas son cajas vacías, son contenedores y les ponemos datos. Aquí es una buena práctica siempre tener separados la presentación del contenido. ¿Por qué? Porque la gente que tiene contenido tiene un problema que el diseñador o el programador. Trabaja con otras herramientas, no entiende el guayu guayu de código, no le van a comprar una licencia de sketch nada más para que se ponga a redactar. O si tienen el dinero, denle, pero no es óptimo. Entonces, la gente de contenido quiere tener también su propio canal para no depender ni del diseñador ni del programador para actualizar el contenido. También diseñadores y programadores no quieren ese trabajo. Entonces, pegando datos, creamos páginas. Y como las páginas son independientes del contenido, se pueden generar tantas versiones de esto como contenido existe. Belleza de esto, cada vez que se cambia un componente atómico, ese cambio se propaga en toda la página y en todas las plantillas que utilicen ese átomo. no solo asegura la consistencia, sino que asegura el cuidado del mantenimiento del diseño y también aquí estamos hablando no únicamente de diseño visual, estamos hablando de llevar esto a producción, de llevar y colocarlo en el servidor o en la tienda de aplicaciones. Es decir, cada uno de estos átomos desde el principio se expresa con código. Tiene diseño, tiene estilos, tiene contenido, pero también tiene funcionalidad. La belleza de esto es que, justo lo que decía Marta hace rato, si cometes un error, ese error se propaga en todas partes. Pero también si lo arreglas una vez, se arregla en todas partes. Entonces, esto es muy flexible para justo hacer mantenimiento en sitios que son ridículamente grandes o en los que hay equipos muy grandes trabajando o en el caso de Airbnb, equipos que están geográficamente distribuidos en múltiples usos horarios y que a veces no se comunican tanto como deberían entre ellos. Pero que la visión de diseño está bien plasmada en el sistema de diseño. Entonces, ¿en qué acabó el asunto de Airbnb? Les tomó tres meses y un director de arte nuevo, pero justo empezaron a destazar todo. Hicieron su inventario de interfaces de todas las plataformas justo buscando errores, inconsistencias, repeticiones. Encontraron muchas veces que el mismo icono tenía 12 versiones diferentes en diferentes plataformas o lenguajes. O muchas veces que ciertos íconos no significaban lo mismo en diferentes culturas. Y también encontraron que muchos textos, ilustraciones o colores, pues no eran útiles en la forma en cómo la gente lo utiliza. Imagínate estar a la mitad de un país en el que estás por primera vez con tu teléfono tratando de encontrar la casa donde te vas a quedar y no puedes ver porque los colores no tienen suficiente contraste para leer debajo del sol o en la oscuridad o tarda mucho en cargar. Entonces, también las consideraciones de uso tienen que ver con la creación de un sistema de diseño. Ellos empezaron desde lo básico, desde los átomos, textos, tipografías, swatches de color, incluso algo tan intangible como el espaciado para definir espacios entre los elementos y que fueran todos consistentes. Sobre esto, empezaron a combinar átomos para crear justo moléculas encontrando cuáles eran los casos más comunes que iban a encontrar independientemente del contenido. Sobre esto, empezaron a crear moléculas, ya elementos más complejos y después páginas y después plantillas y después pantallas. Ok. Que vean, también tiene mucho que ver con que el sistema pueda funcionar en cualquier plataforma. Al final, queda algo como esto. Y el mayor cambio es que un diseñador nuevo en Airbnb ahora en un día ya puede comenzar a ser productivo. El número de trabajo, de horas invertidas, de correcciones, de inconsistencias se redujo un 300%. Y también el tiempo para salir con nuevas aplicaciones, cambios o ajustes en el diseño se puede ejecutar incluso en una semana. Entonces, funciona. Entonces, esto es Atomic Design y el caso de Airbnb está muy bien documentado si quieren leerlo y está en la URL. Pero hablemos del backstage. Voy a necesitar más de 5 minutos, lo siento mucho. Por eso les dieron pizza. Vamos a la parte técnica. ¿Cómo carambas funciona esto? Una herramienta que de hecho el mismo Brad Frost, el de Atomic Design, creó junto con otro par de nerds para hacer esto realidad se llama Pattern Lab. Pattern Lab es una aplicación web que es open source y es gratuita, se puede descargar de ahí. Tiene varias versiones, hay una versión en PHP si es que odian al mundo y hay una versión basada en Gulp que utiliza Node.js que es lo que utiliza la gente civilizada para trabajar. Pueden usar la que mejor les funcione. Si no saben de qué estoy hablando, hablen con su developer o sigan las instrucciones. Es súper fácil instalarlo. Justo la idea de Pattern Lab es volver tangible. O sea, este asunto de Atomic Design suena padrísimo acá arriba, ¿no? Pero queremos ver cómo se hace en el mundo real porque si no suena como un truco de magia. Entonces, Pattern Lab es una aplicación web que hace tres cosas. Uno, sirve para gestionar sistemas de diseño basados en Atomic Design. Dos, sirve para documentar el sistema de diseño. Es decir, para que toda la gente involucrada sepa por qué las cosas se ven como se ven o se hicieron de cierta manera. Y tres, sirve para crear páginas estáticas basadas en los elementos del sistema de diseño desde aquí. De forma que incluso la gente que no sabe usar nada más que el browser pueda participar y pueda ver qué es lo que hay y pueda contribuir. Entonces, cuando está una instalación fresca de Pattern Lab se ve así. Es la cosa más aburrida del mundo. Nada más tiene una barra de navegación arriba y como ven no tiene ningún elemento. Esta es como la versión básica. Lo que tenemos que hacer es empezar a crear elementos. Obviamente, igual que como se hace en el universo, hay que empezar con los átomos. Pattern Lab tiene su propio servidor web. Entonces, lo pueden correr localmente en su máquina o lo pueden poner en un servidor remoto. Ahí depende cómo esté configurado su equipo. La forma más primitiva lo pueden correr en su propia máquina. No importa si es Windows, Linux, Mac o lo que sea, tiene su propio servidor web. Y una cosa muy chévere que usa este servidor que se llama Browser Sync, que si lo habilitan la URL externa, lo pueden ver en otros dispositivos y cuando lo mueven, por ejemplo, en el teléfono, se ve cómo se mueve también en la pantalla. Entonces, sirve para sincronizar el diseño y para ver cómo reacciona en diferentes pantallas plataformas y ya viene incluido. Entonces, la forma más simple de hacer un átomo, les digo, son elementos que ya están dados. Por ejemplo, el elemento botón. Si hablan HTML, ahí está. Si no, es como súper obvio. Tiene una etiqueta que habla botón, le ponemos una clase, tiene un texto que es lo que va a aparecer adentro del botón y ya. ¿Vamos bien? Si alguien no entiende, dígame. Como ven, aquí arriba tiene esta carpeta justo donde empieza Pattern Lab y yo lo puse en una carpeta que se llama Global porque es un botón que va a estar en todos lados. Pattern Lab es muy flexible en ese sentido. Entonces, ustedes pueden organizar sus elementos como les dé la gana. Lo más normal es crear cinco carpetas, una para átomos, una para moléculas, una para organismos, una para plantillas y otra para páginas. Pero, si les quieren utilizar cualquier otra arquitectura, se vale. No está amarrado a ninguna otra cosa. Por ejemplo, ahí me gusta usar ese Global para indicar que es algo que va a estar disponible a través de todo el sitio. Entonces, una vez que está, perdón, y se graba con la extensión .mustach. No tiene nada que ver con los hipsters, esto les explico. Pero justo el nombre del archivo es el nombre del átomo. Entonces, un refresh más tarde, ahí está. Vean cómo está arriba la categoría Global y adentro el átomo Botón. Así sería fácil. Pero, ¿vieron? Es una sola línea de código. Ahora, justo de aquel lado, cuando le pedimos que nos muestre el patrón, que también tiene una función muy chévere para buscar cuando tienen librerías muy grandes, aquí está el botón y pueden ver de este lado el código de ese botón que fue justo la única línea que tiene ese archivo. Punto. Y vean cómo también tiene su propio URL. Entonces, cuando están platicando con alguien por Slack o por WhatsApp o lo que sea, le dices, revisa el botón. ¿Cuál botón? Este botón. Entonces, se puede compartir para que la gente sepa qué estamos refiriendo. Noten cómo aquí también tiene un espacio de documentación. Ahorita vamos a ir a ese. Y ahí vemos un preview de cómo se renderiza ese átomo dentro del browser, que es el botón más aburrido del mundo. Pero funciona bien. Así se hacen los átomos. Entonces, la parte de Mustache, Mustache es una herramienta, es un gestor de plantillas hecho en JavaScript que se le llama así porque sirve para hacer combinación de datos. Sirve justo para separar el etiquetado de los datos. Mustache lo que hace es que junta HTML con datos que están en un archivo en estilo JSON. JSON es un formato de datos de JavaScript. Wikipedia es su amiga. Síganme la corriente. Entonces, vean cómo los elementos que son vinculables están entre estos dobles corchetes. Justo de ahí viene la onda del Mustache. Y lo que quiere decir es que lo que está dentro son variables. Entonces, lo que, usando los nombres, va a sustituir ahí arriba y lo que genera al final es algo así. Es un poquito como SAS, pero más fácil. ¿Qué es lo bueno? Lo bello de esto, como ven aquí, puede hacer repeticiones, puede hacer así como ciclos en caso de que haya muchos datos. Entonces, no hay que hacerlo línea por línea. Puede tomar decisiones también y es automático. Mustache ya viene incluido en Pattern Lab. Entonces, no hay que hacer nada. De hecho, cuando se instala es Pattern Lab with Mustache. Entonces, ya está. Porque es lo que utiliza para hacer el ligado entre los átomos y la información. Justo Pattern Lab tiene un archivo que se llama data.json que es el archivo donde está todo el contenido de los elementos. Y es un archivo JSON. Aquí, este trae un archivo bastante completo con datos de ejemplo para que no empiecen desde cero. Y yo lo que hice aquí fue agregar este elemento que se llama btn text. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué no? Y de este lado, el texto que quiero que represente. Es como una variable. Entonces, me regreso a mi archivo, al átomo que acabo de crear y voy a sustituir el texto que tenía antes de enviar justo por el nombre con los bigotes. Entonces, el contenido de eso ya no está en el átomo. Ya lo que tiene es una variable que está vinculada al archivo de datos. La gente de contenido solo tiene que editar el archivito de texto en lo que le dé la gana y no tienen que meterse con la estructura del átomo. Y pueden verlo. Vean cómo acá hay dos pestañas. Un HTML que es el HTML final y la pestaña de Mustache que nos muestra los elementos de datos que están vinculados. Y pueden ver el átomo cómo cambió el texto. Ahora, el botón es muy aburrido. Vamos a darle estilo. Justo Pattern Lab tiene una hoja de estilo que se llama style.css Es solo una. Todos los estilos que pongan los va a jalar de ahí. Una ventaja de Pattern Lab es que no está ligado con ningún sistema de hojas de estilo en particular. Entonces, si usan SAS, si usan LES, si usan lo que les dé la gana, funciona. Aquí es HTML básico y entonces unas líneas después nuestro aburrido botón se va a ver así. Entonces, ya tenemos un átomo completo. Lo que nos falta es la documentación. Vamos al mismo lugar donde estaba el átomito, el botón .mustache y creamos un nuevo archivo que se llama botón.md MD es de Markdown. Markdown es como una versión abreviada para escribir texto enriquecido. Entonces, estos archivos tienen estos elementos. Uno de title que es el título y otro que está debajo de las líneas que es la descripción. Como se llama igual que el átomo esta es la documentación de ese átomo y cuando lo guardamos ahora en este lado en esta partecita oscura va a mostrar justo lo que tiene el archivo botón .md Entonces, algo chévere de esto es que tiene un renderizado del objeto categorizado el código y la documentación todo en el mismo lugar. Así se hacen los átomos. Ahora, vamos a hacer lo más interesante porque ya que vieron cómo se hace un átomo esto hay que repetirlo por cada elemento que hay en la página. Entonces, ya no tengo tiempo. Ok. Justo, si ustedes escuchan aquí van a ver el demo que de hecho está en línea en esa dirección demo.patternlab.io y lo pueden instalar en su máquina si quieren destrozarlo. El demo se ve así, es un sitio completo ya con un montón de átomos, moléculas, plantillas y así ya hechos. Entonces, lo mismo es para que no empiecen desde cero. Hay muchos elementos que ya están aquí, solo tienen que cambiar los estilos y ya. Entonces, se ve más o menos de esta forma y pueden ver ahí arriba como hay átomos, moléculas, organismos, plantillas, páginas y todo. Entonces, vamos a empezar con un átomo muy sencillo que es la imagen del banner, el hero image que le dicen. Que es esta. Obviamente la pusimos así, ¿se acuerdan? porque esta no es la imagen final, es únicamente un placeholder, es para la plantilla. Esto cuando los estudiamos con datos, va a tener otras imágenes. Pero necesitamos una referencia visual. Pude haber puesto algo tachado, pero esta está más padre porque dice de qué tamaño es, para que la gente de contenido y de imagen sepan de qué tamaño tienen que producir su contenido. Y el codiguito pues es la cosa más aburrida del mundo. Es una etiqueta de imagen donde ligamos la fuente, el texto alternativo y la clase. Que todas esas están en el archivo de texto. Y ya. Y esa se ve así. Ahora, vamos a combinarla para crear una molécula. En este caso, el hero image queremos que tenga también un párrafo que sea cliqueable. ¿Sí? Así. Entonces, lo único que hacemos es, si se observan, ponemos todo en una etiqueta A para que tenga un enlace. El enlace, el URL es una variable que viene en el archivo de texto. La clase también. Y vean como aquí en el mustache usamos el símbolo mayor que, que es como una flechita, para incluir el átomo que ya hicimos. El de la imagen. Entonces, ya no tenemos que escribir cada vez esa línea. Cuando la necesitemos, nada más la incluimos de esa forma. Ponemos abajo el átomo del título, que ese ya está dado. Entonces, no hay que hacer más. Y ya está. Y se ve así. Está muy interesante esto, ¿no? Ahora voy a dejar este tantito, vamos a crear un organismo. En este caso, vamos a crear el header. El header, como vimos, que tiene una caja, tiene el logo, que es una imagen SVG, tiene varios átomos que son lo que corresponde con cada página y tiene una molécula que es el buscador. Ahora, noten como muchos de esos ya están dados. Entonces, déjense a ver allá. Siento que estoy tapando todo. Lo primero, el logo ya está dado y es una molécula, porque es una combinación tanto de la imagen como del enlace que cuando le den clic regresa al inicio. Por eso es una molécula. De este lado, tenemos la navegación. Vean como desde aquí creamos el código para que este organismo sea responsivo. En Atomic Design, cada elemento debe ser responsivo por sí solo. No depender de contenedores más grandes para ser responsivos. Entonces, aquí ponemos si es muy pequeño que muestre una cosa, si es más grande que muestre las otras moléculas y se acabó. Noten como el hecho de utilizar Atomic Design lo que produce es código que es muy compacto, muy breve, lo cual es más fácil arreglar y depurar cuando hay errores. Y el header se ve así. Pueden ver el código de este lado y la documentación acá. Incluso pueden ver que se pueden agregar anotaciones que son esos números grandotes que están allá. Y desde aquí, usando los botones que están de aquel lado, podemos revisar y evaluar cómo tiene un comportamiento responsivo. ¿Lo ven? ¿Sí lo ven? Cómo cuando está full tiene todos los elementos, cuando está medio que es como la versión de tableta, tiene la caja grande con el hamburger y aquí solo el icono para buscar que tiene que el propio átomo, la propia molécula tiene ya un comportamiento cuando le dan click. Entonces, también podemos evaluar esto aquí. Justo para predecir y sin llevarlo a otro lado, sin tener que hacer nada. Esto es un browser. Entonces, lo estamos revisando en el entorno en el que va a ser entregado. Vamos con la plantilla. Esta está más interesante. Vean cómo aquí ya tenemos un montón de cosas. Tenemos el header, tenemos el footer, tenemos nuestra imagen hero. Tenemos también otros elementos que hicimos. Por ejemplo, estas cajitas de texto. Pero noten cómo cada una de estas, ahí está el organismo del media list. Estas se repiten. Solo hay que hacerlas una vez. Y se repiten según la cantidad de datos que vengan del archivo de datos. Es decir, solito lee y si ve que ese elemento tiene tres títulos, lo repite tres veces. Si hay cinco, se repiten cinco. Entonces, simplemente manipulando el contenido, esto se ajusta para mostrar los elementos que ajusten para mostrar todo el contenido que está allá. Y esta es toda la plantilla. Vean cómo para incluir el header y el footer, es una línea para cada uno. Nuestro hero, ahí está, el bloque hero, después la lista que es ese tout list que se repite porque tiene tres títulos, después dos columnas, título, post, y allá. Y es todo. Y se ve así. Y ahora, vamos a ir y vamos a crear los datos de la página final. En este caso, solo hacemos un archivo de JSON, lo que hacemos es que copiamos, hacemos una copia del otro archivo, le ponemos un nombre y de nuestro lado, únicamente tenemos que crear una línea de código que es invocar la plantilla. así se ve. Si se quieren crear páginas nuevas a partir de esta plantilla, lo que hay que hacer es generar nuevo contenido. Si quieren crear nuevas páginas, solo hay que manipular los átomos, elementos, organismos y ya está. Y así es como se ve ya dentro de Pattern Lab. Todo esto, dentro del framework, o sea, si nos meten al framework, hay una carpetita que se llama public, que es donde ya están renderizados los archivos finales. Entonces, cada vez que ustedes alimentan o crean un archivo, suben una imagen o lo que sea, esto regenera todo. Entonces, si copian esto, tienen la página en HTML estático y bien formada. Que esto ya lo pueden llevar a su servidor o le pueden conectar con lo que ustedes quieran. Así funciona Pattern Lab. Como ven, es súper fácil, no tienen que aprender nada que no supieran. Si ya saben HTML y saben cómo generan JSON o hojas de estilo, es todo lo que necesitan. Y esto, se puede colocar en una máquina o en un servidor compartido en la red, entonces mucha gente lo puede compartir. Si esto lo combinan junto con un sistema de distribución como NPM o GitHub o Git, pueden hacer commit, entonces pueden obtener los paquetes completos y también colaborar. Y como estas páginas se regeneran, cada vez que alguien cambia alguno de los elementos, todo el sistema se regenera completo. Está lindo, ¿no? Ok, dos minutos. Entonces, documentación es súper breve y está en línea, temo que solo está en inglés, pero es muy fácil de utilizar. Y también de aquí, de la parte de recursos, pueden encontrar ya varios ejemplos ya prehechos de sistemas completos para blog, para sitios corporativos, para blogs o para otras cosas. Incluso hay uno de Material Design ya hecho, utilizando Material Design Web Components. Entonces, se pueden combinar. Y bueno, Brad, cuando escribió Atomic Design, también escribió un libro. El libro igual lo pueden comprar en línea, pero como el otro tarda muchísimo en llegar y cuesta. Si no quieren eso, en esa dirección está el libro completito y lo pueden leer en línea. Donde explica cómo se hace Atomic Design, cómo utilizar Pattern Lab, cómo implementarlo en un equipo de diseño y también cómo venderlo. Que según Brad es lo más difícil. Y como soy muy ocioso, pues yo me puse a escribir de esto. Entonces, escribí un poquito acerca de cada uno de estos. Una introducción a sistemas de diseño. También, qué es Material Design, qué es Design Fluent System y los valores, herramientas, links, ya saben. Todo el paquetito. Lo de Apple y también un artículo breve, pero más completo acerca de Atomic Design. y eso, esas que están en español es de mí para ustedes. Y ya. Muchas gracias. Gracias.